Si se nota la oportunidad, yo te llevaría a parte A un lugar en la oscuridad, donde solo yo pueda tocarte Y donde tienes lo que es tu cuerpo, a mi me tiene mal y pensando Si se nota la oportunidad, haré que tu me puedas olvidarle Si se nota la oportunidad, yo te llevaría a parte A un lugar en la oscuridad, donde solo yo pueda tocarte Y donde tienes lo que es tu cuerpo, a mi me tiene mal y pensando Si se nota la oportunidad, haré que tu me puedas olvidarle Y he muerto loco contigo, en las noches de calor te daré castigo O en las noches frías, yo seré tu abrigo Debajo de la sabana, no es lo que te digo Desde que te vi, recién sé que te sentí Es que tu cuerpo es mágico, quiero sentirlo aquí Dime que tú vas, es la donde quieres ir Y vino es una noche para hacértelo sentir Quiero darte calor, para que no hagas esto el alcohol Hasta que salga el sol Quiero darte calor, quiero darte calor Quiero darte calor, para que no hagas esto el alcohol Y salga el sol Si se nota la oportunidad, haré que no hagas esto el alcohol A mi me tiene mal y pensando Si se nota la oportunidad, haré que tu me puedas olvidarle Si se nota la oportunidad, no me pago echando Y no me sabe que pueda pasar Y mientras te lo haremos fría Si se nota la oportunidad, haré que tu me puedas olvidarle Baby dame algo, quítate la ropa que de los demás me encargo Que ando por la mente daña, que te den calor Y eso es lo que extraña Con esa mirada mami, a mi no me engañas Quiero darte calor, para que no hagas esto el alcohol Hasta que salga el sol Quiero darte calor, para que no hagas esto el alcohol Para que salga el sol Si se nota la oportunidad, no yo te llevaría a parte A un lugar en la oscuridad, donde solo yo pueda tocarte Que tu me tiene nada en tu cuerpo, a mi me viene mal y pensando Si se nota la oportunidad, haré que tu me puedas olvidarle Hasta el liandro Hasta el liandro Hasta el liandro Los bros El novio mami Vamos a aprovecharla Ja, ja, ja Por metálico El grande Otra mamá pa' la lista Javi 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 Javi